Esto es para ti, desde el fondo de mi corazón Espero que pases una feliz navidad y año nuevo Yo, dice Dani Y en esta navidad, tú eres mi mitad En este año nuevo, yo quiero ser tu dueño Solo a tu lado, me siento muy enamorado Y en esta navidad, tú eres mi mitad En este año nuevo, yo quiero ser tu dueño Solo a tu lado, me siento muy enamorado Yo soy tu demonio, entraste a mi manicomio Te quiero mami, eres todo para mi Tú sabes que sin ti, yo no me siento feliz Solo cuando estoy contigo, me siento muy feliz Cada día y cada noche, te extraño aquí en mi vida Te quiero demasiado, eres todo para mi Te quiero y te digo, que me enamoré de ti Te extraño y te digo, que te amo Y en esta navidad, tú eres mi mitad En este año nuevo, yo quiero ser tu dueño Solo a tu lado, me siento muy enamorado Y en esta navidad, tú eres mi mitad En este año nuevo, yo quiero ser tu dueño Solo a tu lado, me siento muy enamorado Nunca había conocido a una chica tan bonita Hasta que la vi llegar en mi primera cita Me interesaste demasiado, te quiero porque eres todo lo que yo había anhelado Cada día y cada noche, yo te extrañaba Te quiero ver, eres todo para mi Eres mi nena Porque te quiero, porque sé que vas a estar en las venas y en las malas Te quiero demasiado, por ti recibiría cualquier bala Eres para mi la mejor de todas Por eso te quiero decir Que en esta navidad, tú eres mi mitad En este año nuevo, yo quiero ser tu dueño Solo a tu lado, me siento muy enamorado Especialmente para el amor de mi eternidad Espero que te guste mucho Directamente para ti Tan diferentes Yeah